Le mando yo un pequeño audio Venga, no hay huevo La verdad es que me gusta escucharlo Si, no, no, no me va a silenciar De hecho me acabo de poner a grabar Y lo voy a subir diciendo Mensaje para Para el canciller El problema se para de raíz Este es el mensaje que quiero contestar Mira, acabo de leer todo el percal Y me parece maravilloso que acabes de expulsar A alguien por literalmente decir Viva España Cuando tú eres el que nos está obligando Ahora mismo a ir a unos ensayos Para el 12 de octubre Y hay que justificar no ir al ensayo Del 12 de octubre Cuando capaz, no todos los que estemos aquí Estamos a favor del 12 de octubre Eh... ¿Cuál es el problema de raíz? ¿Y cuál es el problema que hay que Erradicar exactamente? O sea, te quejas de que la gente se va Pero sin embargo Expulsas a la gente En este caso por decir Literalmente Viva España Que nos conocemos Pues me la sopla en los cojones Y te lo vas a escuchar de todos modos Y si no te lo escuchas tú Se lo va a escuchar el Adri Y si no te lo escucha el Adri Se lo va a escuchar el... El Saúl Si no se lo escucha el Saúl Se lo va a escuchar el Max Se lo escucha todo el mundo Se lo escucha hasta el nieto Que me echas Pues no pasa nada Por el simple hecho De que voy a grabar este mismo audio Y os lo voy a pasar a todo el mundo Por privado Porque estoy hasta los cojones De que te estés quejando De cosas que luego haces tú ¿Qué pasa? Te quejas de Podemos Pero hace lo mismo que Podemos Mola eso Te quejas de Vox Pero hace lo mismo que Vox Me hace cierta gracia Tu mentalidad Porque dices De no hacer cosas Que luego haces Dices defender Unas ideas Que no defiendes Yo que sé Tío Ve un poco Si vas a tener Una mentalidad de mierda Al menos Quédate con la mentalidad de mierda Pero defiende esa mentalidad de mierda No vayas a decir Defiendo esta mentalidad de mierda Pero es que luego Claro Esto No vaya a ser Que los españolitos No me jodas Tío No me jodas Y encima echas al Kevin Que defiende más España Que tú Gilipollas Está puesto Ya verás la expulsión De una semana Que viva España Lo 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 Que eres un gilipollas Que me la sopla Tres pares de cojones Y sabes perfectamente Que estoy aquí Por el simple hecho De Guadarrama Y ni siquiera hacemos cosas Ahora mismo en Guadarrama Eliminó a Paraca ¿Lo eliminó? ¿Qué ha eliminado? No pasa nada Que lo voy a hacer yo ahora mismo Ojo eh Ya lo he dicho Dice pone Ya lo he dicho Nueva difusión Vamos a poneros A todos los de Poseidón Interesante el nombre Que te tengo de perfil Se lo ha pasado A todos los que tenga El nombre Poseidón Es que tío ¿Cómo me puedo poner una braga? O sea En el juego Bueno tío A ver a ver a ver Y esperate que ahora voy a por la expulsión del offroll Yo soy más de hilo Pero esta vez ¿Qué le lanzaría? Esta vez ¿Sabes lo que voy a hacer? Ocultar el grabando Y ocultar el escribiendo No se lo va a esperar A Oliver le van las bragas de cuero Con cremallero en el culo Vale Pues sabes lo que estoy decidiendo yo Manu ¿Eres consciente De que la última baza De tu maravilloso clan Lo estás hundiendo? ¿Eres consciente De que la poca gente Que te tenga respeto Tú mismo Te estás provocando Que Pierdan Tu respeto ¿Eres consciente De que tu mentalidad de mierda Básicamente Lo que Lo que está consiguiendo Es que se vaya todo el mundo A subclanes A clanes secundarios O que se vayan directamente De tu clan Porque no soportan Tu puta mentalidad de mierda ¿Eres consciente De que la gente Que está aquí Está empezando a tener asco A España Justamente Por tu puta mentalidad de mierda ¿Eres consciente De que estás manchando El nombre del ejército español Hijo de puta ¡Que me ha echado! Pues no pasa nada Es normal Es normal También con lo que le estás diciendo Ya se ha dado cuenta De que es un Como un forúnculo En el culo No, no, no Que estoy haciendo una difusión Con todos los depósitos Ya has expulsado Espera Voy a preguntar Si que has expulsado oficialmente Por favor Que digas que sí Mandadle a la mierda Dile que se vaya a comer pelotas No Le voy a mandar el audio Pero A todos Por privado Cabrones Llevo un rato aquí Dando vueltas por Erebor Y ya me estoy empezando a rayar Estoy buscando hasta la niña del Para distraerme No te estás distrayendo El que me estoy poniendo a parir a este Tío No, es que quiero jugar Quiero jugar Lo necesito jugar ¡Permanente! Estás en permanente Vale Le voy a mandar un Tus sueños he hecho realidad Pues la verdad es que sí De la cabeza 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 Yo estoy Yo sigo a echar a la gente Mira es que ahora Sabes que te digo Ojalá Hermano Ojalá Haga un Que haga un entrenamiento Y todos los del tercio Vayamos y le petemos El entrenamiento Hostia Podría haberlo dicho Por lo forro Te lo juro Pero Sí, sí Seguro que por eso Que Ladri Que Ladri me diga que sí Y que tú Luego un día Que sí Todos a petarle el entrenamiento Es que Es que No duermo ni a los niños A ver He hecho Una difusión Me pongo Me pongo en pie Incluso Buenas No, espérate Buenas Esta difusión Es para toda la gente De Poseidon Los que están Los que estuvieron Y los que estarán Seguramente Por si no lo sabéis Yo Dark Wolf He sido expulsado Permanentemente Por básicamente Dar mi idea Y una cosa Que penséis muchos Sí Este audio También lo vas a Lo va a recibir El personaje Que me ha expulsado Manustrol Manuel Manolito Hitlerito Manuel Manuel El del bombo El Botante De las falanges Yo que sé Tiene muchos motes Sinceramente Motes que por supuesto No le he puesto Ni siquiera yo Le ha puesto gente De dentro del clan Ahora tú Ya te vas imaginando Quién es Porque ni siquiera Está en Guadarrama Bien Prosigo Con tu puta mentalidad De mierda Normal que la gente Te tenga asco Normal que la gente Te ponga excusa Normal que la gente Quiera estar lejos de ti Sinceramente Sí que es cierto Que tienes a más de uno Que todavía te está Lamiendo la polla Pero a ver Es normal Quieras o no Es normal Encima me está Mandando ahora mismo Mensajes privados Diciéndome cualquier cosa Seguramente Y no los voy a leer Después de esto Sinceramente Te voy a silenciar Te voy a silenciar Y tú vas a estar escribiendo Haz lo tuyo Sin más Y ya está Vale Ok Prosigo con el mensaje ¿Qué me echa? Me da igual Yo estoy aquí Porque tengo tiempo ¿Me habéis echado? Pues mejor para mí Más tiempo para mí Si luego tenéis unos horarios De mierda Si os quejáis Os quejáis de que no hay gente Pero ponéis horarios De mierda Os ponéis por la noche Cuando la gente trabaja La gente estudia Fin de semana Ok Yo sigo madrugando Los fines de semana O sea A mí me la sopla Y me la lleva soplando Mucho tiempo Y tú lo sabes Manu Tú lo sabes Que si estoy O estaba Aquí No es por ti Ni por el clan Porque me aburría un montón Ya está Me aburría en mi casa Y dije en su día Hostia El Oli y estos Han dicho De unirse a este clan Venga Vamos para allá Total Pero que respeto quieres tú Que respeto Capi ¿Eh? Que respeto quieres tú Capi O sea Literalmente El mismo Oliver Se unió a tu clan Porque lo vendía Súper Mega Perfecto En tu instagram Algo Es Canelita en rama Cuando tenéis una puta mierda De gestión De organización No sabéis hacer Ni siquiera una puta táctica No sabéis Que lo peor de todo Es que es tu culpa Es tu culpa Porque eres tú Quien hace todo esto Eres tú Quien lleva el instagram Eres tú El que Hace política De lo que no debe ser política Que es un puto videojuego ¿Vale? Dile que nos agrega Los tercios en Instagram Eso sí Por si Por si Te interesa esto Tercio de Sicilia ¿Vale? Ahí te esperamos Venga Besite Fresi Gilipollas Corre al aire Si, si, si Que haga un entrenamiento Por favor Le peto con el caganjali En toda la molla Odeo, hasta el pájaro Está con el culo escocido Madre mía Cuánta volución Hasta mi hija Hasta mi hija Tiene dos muñecos Dos muñecos Que uno es rojo Y uno es amarillo Nena En el pecho te llevo Silencia Va a silenciar el móvil Porque me van a contestar todos Es que me van a contestar todos Va a silenciar el móvil Ay Que a gusto me he quedado Esto para el canciller Gilipollas